Música Vinimos a hablar con estas vecinas de la calle 12 entre 607 y 608 aquí porque en esta calle donde estamos parados en estos momentos hay una historia, hay una historia de olvidos, de desencuerdos de desengaños porque han traído materiales que se han llevado cuéntenme un poco cuál es la historia de esta calle y por qué el reclamo que estamos teniendo el día de hoy Bueno, mira hace 8 años que estamos tratando de que asfalten la calle asfaltan todo alrededor, es más, a veces rompen alguna calle que está buena para asfaltarla mejor y acá no pasa nunca nada, tuvimos que arreglar los vecinos, pozos juntando escombros y bueno, y ahora habían traído, nos dijeron que sí, que nos iban a asfaltar es más, quisieron sacarse una foto y le dijimos que no, que íbamos a esperar a ver el asfalto y vinieron a traer cal, que estaban todos los bolsones acá en la esquina, 22 bolsones y después que pasaron un mes, un mes y medio, se empezaron a llevar los bolsones, hoy se llevaron lo último que quedaba pasó la máquina, ensanchó, dijeron que iban a ensanchar más, ensanchó un poco eso fue el martes, el martes 24 miércoles no vinieron, jueves no vinieron yo me pasé mandando mensaje al delegado Bacaro que recordemos que es el delegado de Villa Elvira el referente político que nos ayudó bastante, Daniel Sosa también ya no sabía qué explicación darnos porque a cada rato le mandábamos, porque todos los días era una cosa diferente y bueno, y esto quedó así, no sé si va a llover, si tenemos que esperar que pierda garro o que gane garro, a ver si siguen o no siguen se llevaron todos, los bolsones que estaban en la otra cuadra y dijeron solucionar un tema de pestaños también bueno, eso es lo más importante rompieron tres árboles, dijeron que eran los árboles dejaron todo así nomás, los sacaron con la autorización, porque habían dicho que eran las ramas y bueno, dimos el ok de que sean las ramas era mejor destapar pero sacaron los árboles, no destaparon dejaron todo roto no trajeron caños no trajeron caños y ahí estamos después pasaron la máquina va a llover mal pasada taparon esa zanja que era bien profunda sin caños ni nada así que estamos a la espera de la tormenta claro, porque encima hoy es viernes supuestamente el domingo lluvia está pronosticado a lluvia y bueno, seguramente esta calle le han sacado lo poco que tenía claro, porque si lo habían dejado con el escombro que dejamos nosotros por lo menos tirábamos un poco más hasta que se decidan a venir o a arreglar la parte hidráulica primero que nos dijeron que primero iba eso antes que la calle ahora van a hacer la calle y la parte hidráulica claro, porque hay partes que no tienen caños y quedaron que los iban a entubar en realidad había caños me cuentan que había caños los sacaron pero que ahora no los pondrían porque no corresponde que no van a dejar las zangas abiertas y que solo van a poner caños en las entradas de los autos eso no fue lo que nos prometieron de un principio en un principio nos dijeron que nos ponían todos los caños como teníamos todos los vecinos puestos pero no vinieron nunca más rompieron y dejaron todo abandonado en realidad desde el año nosotros yo estoy desde el año 95 más o menos acá y nunca arreglaron esta calle era una en ese año más o menos era una de las mejores calles que estaban acá con un asfalto muy finito pero bueno después de ahí en más nunca más la arreglaron y hasta ahora estos días que tuvimos todos estos acontecimientos que sacaron las plantas estaban con problemas con los caños de los vecinos bueno todos contentos porque pensábamos que iban a arreglar que no iba a ser la casa que iban a ser la casa es que además nos están mintiendo porque siempre dijeron que asfaltaban hasta después de poner las cloacas en la suerte cloacas no tenemos cloacas nunca tuvimos hace años que estamos esperando las cloacas todos con pozo ciego no y además una cuestión me decían que trajeron 22 bolsones de cal para hacer un trabajo de suelo cal para después cal con piedra y después era un un asfalto así como estoy un asfalto como hay en las otras cuadras después dijeron que era un mejor ¿cuándo trajeron las bolsas de cal? el 4 de septiembre el 4 de septiembre de este año 4 de septiembre después de las paso pero pasaron las definitivas y se las llevaron ya se habían llevado un poco antes pero aparte del cuento que te meten que se vence que la cal no sirve más que van a traer nuevas que los que trajeron 22 bolsones no alcanzaban que tenían que ser más pero no se iban a traer después que si después no alcanzaban en alguna calle se iban a llevar entonces cuando vinieron la primera vez a llevarse digo bueno se llevaron para el otro cuadro y después venían para acá a veces se llevaron todos asfalto allá asfalto aquella y esta queda en el medio siempre se lo han quedado en el medio y nunca les dan solución pero encima es una cortada una cuadra grande 80 metros lo hacen en un día eso si quieren son 80 metros no es que es una cuadra porque no son sin este claro y encima está totalmente poblada la calle no es que hay muchos terrenos baldíos donde no tiene beneficio a ningún vecino la parte de poblada está cuidada porque fijate la esquina como la tiene la chica la limpia siempre vinieron a destrozar esta chica también tenía todo pero no si porque por los bolsones por los bolsones tuvieron un medio peso si no tenía todo arreglado la chica le pido la tapa del peso bueno vamos vamos a elevar este reclamo al delegado de Villa Elvira como para que bueno nos dé una respuesta y podamos tener el arreglo de la calle lo antes posible y ustedes puedan por supuesto tener una respuesta lo antes posible que te dé la respuesta vos porque a mí no me responde no me responde ninguno usted lo llamó le manda mensaje le mando fotos mirá como está mirá lo que hicieron un par de veces a otra vecina Alejandra que ahora en este momento no está tenemos audios de él todo lo que prometió tenemos todos los audios de él de Bacaro de todos hasta como ya hablamos ni pelota tampoco nos dice el tema es que esto es gestión garro se va a garro y queremos saber si el que viene va a ser también gestión de él la cuestión es que pasamos varias gestiones y nada estamos acá la señora me decía que cuánto hace que vive por acá y yo 40 y pico de años esperando las cloacas y esperando el asfalto bueno esperemos que llegue antes que que se termine que se terminen la gestión antes del 10 de diciembre si termino siga van a hacer el asfalto primero y después van a venir a romper para hacer las cloacas claro eso claro les agradecemos y por supuesto a total disposición como para cualquier otro reclamo que tengan en el baño le agradecemos a usted muchas gracias